Es muy difícil de contarse así con nuevas primas, con jóvenes, nuevos. Hace unos años estamos en Colima, el gato que es alástica, ¿no? En Colima y un joven se levantó y le preguntó Oye, ¿cuántos autores de libros para niños y jóvenes hay en México? No lo pensó, él dijo, ochenta. Esa es la cita, ¿no? Bueno, ya después me empecé a hacer como cuentas y dije, bueno, quienes perseveran. No que han publicado un libro de vez en cuando, sino que quienes perseveran y todo esto. Pues más o menos por ahí iban en ese entonces. Yo los que he aumentado, bienvenidos a este grupo. Los libros que leí de ustedes dos, los leí de principio a fin y me atraparon desde el primer momento. ¿Cómo se construye una historia? Hay distintas maneras de hacerlo. Podríamos partir con una idea. Digamos, ahora hemos visto esta caravana de migrantes o anduenos que han pasado por México durante meses para llegar con un sueño a Estados Unidos y huir de la pobreza y huir de la violencia. Podríamos así pensar en un niño que va en esa caravana y tener una idea acerca de qué son las migraciones forzadas y construir un cuento para niños tan jóvenes, tan juntos, y construir un cuento a partir de una idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!